Hola, ¿cómo va a ser? Le dije una noticia, conseguí pruebas de que mamá está bien. Bueno, ya está listo, todo está ordenado. Voy al baño. Jefe, ya la señora se está recordada y nadie sospecha de que está abierto. Voy a ser. Pero bien bien. Mira, me había dejado en el baño. Vengo como a las 7. Espero que por lo menos la cena esté lista. Tranquila. Por favor, dime cómo trates algo. Por favor, esté desesperada. ¿Cómo va a ser? No tengo noticia. Conseguí pruebas de que mamá está bien. Gracias, amigo. Tranquila. Estamos listos. Mira, Moncada, que no pueden sospechar de nosotros. Mira, no me gustan estos lugares, todo sea por este bendito caso. Bueno, te calmas. Estoy a punto de tocar la puerta. Mi amor. Ay, Dios mío. Permiso. Bienvenidos. ¿Qué los trae por aquí? Hola. Mira, una amiga de nosotros dijo que tú podías ayudarnos. Estamos recién casados. Él tiene una ex y yo creo que nos ha hecho un trabajo. Bueno, la verdad yo no quería venir, pero ella insistió y es verdad. Se escuchan cosas raras, aparecen figuras a veces, pero ella se pone nerviosa. Es muy raro que les esté pasando eso. Mira, eso es una brujería que le echaron para separarlos. Aquí me lo están diciendo clarito. Aquí está. ¿Y cómo haríamos? ¿Se van a dejar de mover las cosas? Bueno, mira, déjame organizar unas sesiones. La consulta de hoy serían 100 y las otras sesiones 300. ¿Qué? No, es mucho dinero. Sí, me lo pueden traer la semana que viene. Bueno, hagamos algo. Nosotros vamos por el dinero y regresaremos. Aquí está lo de hoy. Está bien. Gracias. No, 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 no. Señora, el maquillaje de su hija está súper terrorífico. Me felicito. Mire, aquí yo tengo unos chocolatitos. Disculpe, señorita, no tengo hijas. No sé de qué niña me hablas. ¿Ah? Lo siento. Tiene dos celulares. La misma clave para todo. Un solo número. ¿Aló? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que yo limpio por ahí? Ya, no, falta que uno limpio para que tú vengas y repases y limpies otra vez, tranquilo, tranquilo. No, claro. Tranquila, tranquila, ya está limpio. Ya, ya. Está bien, pues, está bien. Chao, amor. Ay, dale, mi amor, nos vemos. Vamos. ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Tranquila, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, ¿sí? Tranquila.